Dios se le presenta a usted. ¿Y qué le dice Dios? Se habla conmigo. ¿Y qué le dice? Y se ríe conmigo. ¿Se ríe Dios con usted? Sí. ¿Y qué le dice? Es una bendición. Ese es su amigo. Y yo con el tío. El que nunca lo desampara. Diego de Alba. Lindo. Lindo. Ay, mira. Y él está aquí ahora mismo. Él está aquí. Dios está aquí. ¿Ustedes saben la canción de Dios está aquí? Vengan. Dios está aquí. Tan fuerte como el aire que respiro. ¿Ustedes no lo saben? Sí. Díganlo, díganlo. Y ya la sabe. Y hay otro que dice, espérame, déjame ver, que yo me lo sepa. Le voy a cantar uno que yo me lo sepa. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa. Y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. En mi vida no hay dirección. Buscaré una solución. Es que se me olvida. No me lo sé entero. Pero Dios está aquí. Y Dios nunca nos deja solos. Fe. Dios es grande. Fe. Amén. Amén.